Elche ya está viviendo los recortes en materia de sanidad del señor Mazón. El consultorio médico de Arenales del Sol no abre por la tarde, eliminando así el médico y el enfermero que en los últimos años han pasado consulta en la pedanía ilicitana en la época estival. Después de varias quejas ciudadanas, solicitamos a la Consejería de Sanidad que abra el consultorio médico que restablezca el servicio de médico y enfermero, ya que al parecer al alcalde Pablo Ruz poco le preocupa.